¿Qué es lo que se está festejando en estos días? El desarrollo pleno del cronograma de actividades de esta octogésima exposición, la número 80, muy representativa del sector agropecuario agroindustrial de la provincia, la doceava exposición de caballos de la Patagonia y festejando los 90 años de vida institucional de la Sociedad Rural de Neuquén, una institución que fue fundada en 1933, mucho antes que la provincia fuese provincia, y que habla del compromiso de esos pioneros productores agropecuarios que decidieron nuclearse y expresar los intereses del sector agropecuario en generar las políticas que la provincia en formación necesitaba. Y con esa misma motivación continuamos nosotros con la comisión directiva, los socios, llevando adelante estos eventos ganaderos, esta fiesta que para nosotros es del campo y en vinculación permanente y en diálogo permanente con el gobierno provincial, el cual también nos ha acompañado de muy buena forma para poder expresar todo lo que el campo neuquino necesita, las nuevas ideas también que se están trabajando y poder en vinculación el sector público-privado llevar adelante las mejores políticas para la provincia y para la población de toda la provincia. ¿Vos recordás aquellas primeras veces cuando vos, Diego Rambó, chico, chiquitito, en brazos, viniste por primera vez a la rural o una de las primeras veces? Tiene mucho de eso, esta exposición y esta gran familia de la sociedad rural y de la actividad rural, no solamente de la sociedad rural, sino del sector agropecuario de la provincia, donde se viene a esta fiesta con toda la familia, los chicos y se reparten actividades. Hoy mis hijas en esta oportunidad están trabajando con su membrete de cadete. Imagínense para un chico de 6, 8 años estar dando una mano a la organización de un evento tan tradicional como este, sienten ese sano orgullo de pertenecer, de formar parte, de estar haciendo algo por el bien del otro también. Y eso es lo que es la sociedad rural de Neuquén. Así como esa persona que a los 13 años se involucró, hay muchísimos casos y es la esencia de esta institución, el continuar generación tras generación armando estos eventos ganaderos. Y en esta ocasión, permitime José nombrar, hemos tratado de iniciar un Ateneo de Jóvenes, algo nuevo para la institución, donde pretendemos vincular a esos jóvenes hoy que nos visitan, que vienen por este evento que tiene mucho de atracción, pero que también implica comprometerse, vincularse y estar escuchando lo que el sector necesita. Así que con ese Ateneo pretendemos involucrar a estos jóvenes, darles responsabilidades y que durante el año nos acompañen. Eso es lo que tiene esta institución, el poder con el respaldo de la trayectoria, de la experiencia, de todas las personas que han transitado acá. A mí a los 34 años me propusieron presidir esta institución, fue un desafío enorme, en el cual creo que uno va desarrollándose y agarrando experiencia. El inicio fue difícil, como toda nueva actividad, pero agradezco el haber depositado en mí esa responsabilidad y agradezco particularmente el acompañamiento del expresidente Martín Zimmerman, de Guillermo Fatsch como vicepresidente de toda la comisión directiva, en apoyar y en el también dar lugar a todas estas nuevas ideas que son fundadas en los principios de esta institución. Diego, vamos un poco al plano más actual. ¿Cómo está viviendo hoy el productor neuquino? Bueno, para contextualizar un poco, la actividad ha sufrido 12 años de sequía y el invierno pasado fue mucho mejor, gracias a Dios. Esperamos que el invierno próximo también acompañe y eso ha cambiado un poco el ánimo de los productores porque sufrimos dos caídas de ceniza en el año 2011 y 2015, que sumado a la sequía atrasaron mucho los planteos productivos y también hicieron que los campos se despueblen de hacienda y eso, bueno, lógicamente fue un amesetamiento en el sector. Hoy por hoy es otro el ánimo, esperamos que continúe este ciclo hidrológico positivo, tratando de recuperar los planteos productivos, la carga animal y buscando en la ganadería regenerativa, en nuevas alternativas de pastoreo, esas nuevas ideas para optimizar los ciclos productivos. Tenemos que contextualizar que a nivel nacional estamos con un 100% de inflación en el año pasado y eso hace imposible cualquier planificación financiera y económica de cualquier actividad. Excede al campo, es al ciudadano de a pie que tampoco le alcanza su sueldo para llegar a fin de mes. En la misma situación están los planteos productivos porque lógicamente uno arranca una actividad de largo plazo con un costo y con una expectativa de negocio y eso hoy es imposible de planificar porque es casi una lotería el saber que va a pasar el mes que viene o la semana que viene, imagínense en un año, dos o tres, como son los ciclos productivos. El precio de la hacienda en pie, que es nuestra moneda de cambio, el producto que nosotros vendemos, no vendemos la carne sino que vendemos la hacienda en pie, ha tenido un amesetamiento de 8 meses de valores iguales que en este contexto de inflación, tener un producto que hace 8 meses que no tiene una suba, una actualización de valor, imagínense lo que es contrarrestarlo contra los costos de flete, de combustible, de insumos, que todo corre al valor del dólar blue, del dólar extraoficial, no al valor del dólar oficial el cual este gobierno nacional pretende que uno haga las exportaciones, que uno haga la conversión a pesos a un valor de dólar irrisorio y totalmente falso. Así que esa es la situación de la economía del productor, ha habido ahora una actualización de precios, pero lógicamente lo que no se actualizó en 8 meses hoy no se va a actualizar y es entendible también que la situación macro de país es muy compleja. Primero que gracias a Dios nunca estuve solo, que tuve una gran comisión atrás, a la par mejor dicho, acompañando en todas las gestiones que se hicieron. Eso es valorable porque considero la forma, el formar equipos y el trabajar escuchando a todos en esas ideas. Conté con el respaldo de personas como Andino Gran, en su momento, el día que asumí estaba presente en la asamblea y de una forma muy emocionada, dando la continuidad de las gestiones, recibí muy lindas palabras de él, de confianza, así que imagínense que empezar con eso es un espaldarazo de experiencia. Así que fue lo que me permitió a mí y a la comisión llevar adelante este trabajo. Hoy estoy terminando junto a otros miembros de comisión la gestión. Creemos que el balance es positivo y la verdad que es una muy linda institución para trabajar en conjunto, como decía, con el sector público-privado. La sociedad rural de Neuquén como eje central tiene el respeto a la constitución, el respeto a la división de poderes que es necesaria en este país, de democracia, de independencia de poderes, y sobre todo el cumplimiento de las neyes y las normas vigentes. Así que ese es el principal eje que vamos a abordar desde el discurso inaugural, en conjunto también con la presencia de Nicolás Pino, el presidente de la sociedad rural argentina, y de Omar Gutiérrez, el gobernador de la provincia, que también va a estar acompañándonos e inaugurando esta exposición. Cuando hablás del tema de la constitución, de respetar la constitución, estamos hablando de este caso de las usurpaciones o del pedido de tierra por parte de comunidades. Sé que ha habido reuniones tanto con la parte del Ejecutivo y con la parte de la policía. Creo que no hubo gente de lo que es la justicia. Sí, así es. Es amplio. El abarcar el respeto a la constitución es amplio porque consideramos que la forma de gobernar tiene que ser justamente respetando esta división de poderes. Hemos sufrido decretos presidenciales de mucho daño para el sector, como fue el cierre de las exportaciones, en donde casi de forma autoritaria, no casi, sino de forma autoritaria, se baja una política que se sabe que está mal, que ha tenido en otras oportunidades resultados muy nefastos para el sector y para la población. O sea, buscando el abastecer el consumo interno, se ha hecho muchísimo daño en los stocks ganaderos, y eso siempre repercute en una suba de precios porque hay menor oferta, porque el valor de la hacienda y luego de la carne en la góndola va en oferta y demanda. Es un sano y transparente mercado que cuando el gobierno nacional interviene normalmente hace daño y si no escucha las dirigencias y la representación, en este caso la mesa de enlace a nivel nacional, es donde comete los mayores errores. Y en cuanto al respeto a la constitución, el pilar de nuestro país también es el respeto a la propiedad, a la propiedad privada en todos sus sentidos, pero que es absoluta y que representa el derecho que tenemos todos a tener algo y que sabemos que es de uno, que no está en duda que es de uno. Así como vos, José, tendrás tu casa, tu auto, sabés que es tuyo y no va a estar en duda que es tuyo. Entonces, cuando eso se empieza a desdibujar y se empieza a dudar de si es tuyo o puede ser, alguien lo puede pretender y puede ganarte ese derecho sobre eso y que la constitución no te ampare, ese es el principal daño que hoy vemos como país en el respeto al derecho a propiedad. Nosotros representamos al sector productivo de la provincia, hay productores de diferentes escalas, en esa variedad está la representación nuestra, y hemos tratado de salir como institución también a la provincia a escuchar lo que en otras zonas están trabajando, las problemáticas que tienen y creemos que desde la institución estamos convencidos que es a puertas abiertas hacia el sector productivo, a todo el productor que quiera acercarse va a ser escuchado y nosotros también sabremos buscar los mejores mecanismos para llevar esa representación en este diálogo fructífero que tenemos con el gobierno provincial en trabajar estas políticas. Así que como mensaje es ese, esta sociedad rural es federal dentro de la provincia, de puertas abiertas y respetando los valores para nosotros más importantes que tenemos. Así que ese es un poco el mensaje de la sociedad. Diego, yo te quiero agradecer porque desde el primer día siempre las puertas estuvieron abiertas, siempre estuvo ese mate en el medio, siempre estuvo esa charla y cuando quisimos hacerte una nota siempre estuviste predispuesto. Así que de mi parte de Info Los Andes agradecerte, nada más que gracias. Bueno, gracias José, el agradecimiento es mutuo. Hemos siempre andado a las corridas que ahora, que un ratito más, que en cuanto podamos. En algunas veces no he alcanzado a hacerlo, pero de mi parte agradezco a vos y a todos los medios de comunicación que siempre han sido muy respetuosos, que han sabido escuchar lo que nosotros decimos y transmitirlo de forma transparente y sin sesgos, que creemos que eso es el verdadero periodismo que hace falta. Te felicito en tu trabajo también y agradezco el haberme acompañado siempre en esta gestión, además de ser vecinos de la localidad y vernos todos los días, es un gran trabajo que el que haces. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Gracias José. Bueno, la palabra del ingeniero agrónomo Diego Rambo, presidente hasta unos días más de la Sociedad Rural del Neuquén. Gracias.